Muchísimas gracias a José Ramón Fernández, imperdible entonces esta noche, fútbol picante, ya nos despedimos, pero... ¿Y cuánto goleador en fútbol picante? ¿No? ¿Está Peláez? ¿Está Hugo Sánchez? ¿Está Borghetti? ¿Qué? Menos José Ramón. ¿Cuántos goles en la historia del fútbol mexicano, en el fútbol internacional? Habrá que hacer la cuenta, ¿eh? Bueno, y señores, cambiando de tema, nada más rapidísimo, vamos a ampliar más esta información a la medianoche en SportsCenter. Ya fue presentado el nuevo head coach de los Indianapolis Colts, Frank Reich. No se les echó para atrás como lo hizo McDaniels, que ahora ya todo el mundo piensa que fue prefabricado eso de que les dio el sí y después se les echó para atrás, ¿eh? En el modus operandi de los Patriotas no me parecería extraño. Nadie, nadie lo dudaría. Y Hugh Darvish ya es jugador de los Chicago Cubs y por lo tanto Jay Carrieta es agente líquido. Muchas gracias, Vane. Nosotros los esperamos. Fer y Kari, a la medianoche. El día de hoy fue presentado oficialmente John Gruden como nuevo coach de los Raiders de Oakland. Esta es la presentación en números. 110 medios de comunicación, de 45 a 50 exjugadores con 9 miembros del Salón de la Fama y un contrato por 10 años con una cifra de 100 millones de dólares serán sus ganancias. Cuatro temporadas dirigió a los malosos. ¿Quieren más? Escuchemos a Chucky. Bueno, Carlos Tevez infló su cartera por un año en el fútbol chino y está de regreso para seguir como profesional con el Boca Juniors. Su paso por el Shanghai Shenhua no fue el mejor, ya que solo anotó cuatro goles y la pasó lesionado y con falta de condición. En fin, Tevez mencionó que extrañaba la adrenalina de jugar en la bombonera y resta importancia sobre las encuestas que no están de acuerdo con su regreso al equipo de sus amores. Escuchemos a La Pache. La Universidad de Alabama luego a la victoria del día de ayer se lleva 1.3 millones de dólares. Solamente 100 mil son para Nick Saban. Bueno, él ya gana 11 millones de dólares. No necesita más, ¿no? Lo puede repartir por todo. Lo reparte con el resto. Bueno, me quedé pensando que será de Mónica Narago. Pero bueno, yo me despido. ¿Ustedes se quedan? Aquí estaremos en un ratito más. Y Facebook da a conocer el trailer el día de hoy de un documental Tom contra el Tiempo. Tom versus Time de Tom Brady en toda esta metodología que vende sobre la vida saludable el maestral de campo del equipo de Inglaterra. A continuación, fútbol picante. Así que no se muevan arrancado la Copa MX. Así que todos los detalles en el líder mundial en deportes.